Los Reales de Kansas City ganaron el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol a los Mets de Nueva York. En el Kaufman Stadium en Kansas City, ambas formaciones, Valkes, su padre murió horas antes de comenzar el juego, que duró 5 horas 9 minutos y solamente hasta la entrada número 14 se conoció el ganador. Comenzaron pegando primero los de Kansas City con este cuadrangular que no salió del estadio, cuadrangular en el campo del venezolano Alcides Escobar para el 1 por 0, cuando apenas se realizaba el primer lanzamiento a la carga los Mets de Nueva York, con quien Curtis Granderson, estacazo de cuatro esquinas para la calle y se iban arriba los de Nueva York 3 por 1. Bueno, reaccionó Kansas City y con este pisa y corre, Mike Mustacas descontaba. Después, la línea entre segunda y primera para que Lorenzo Kane pusiera la pizarra 3 por 3. Flores, el venezolano, por primera el error de Erich Hosmer y el que entra es Lagares para darle la ventaja 4-3 a los Mets de Nueva York. Error, Garrafal de Erich Hosmer, primera base, familia y Gordon, que en la parte baja del noveno episodio y con una out le daba la igualdad al partido 4 por 4. Después, todo se extendió hasta la entrada número 14 y con este fly altísimo de Erich Hosmer, entraría en pisa y corre la carrera a la victoria. Bartolo Colón, el pitcher, el perdedor. Daniel Young, el ganador. Hoy, el segundo juego de la Serie Mundial de Béisbol en Kaufman Stadium. Anuncian los Mets al lanzador Jason DeGrom. Y por el equipo de los Royals de Kansas, estará lanzando el dominicano Johnny Cueto.